Y en otro tema, les contamos que la Unión Europea está evaluando sacar a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales luego que el país centroamericano cambiara algunas reglas impositivas. En caso de que los embajadores de la Unión Europea decidan remover a Panamá de esta lista, la incluirían en otra denominada lista gris que incluye a países comprometidos con cambiar sus reglas fiscales para lograr mayor transparencia y cooperación. Recordemos que a principios de diciembre, la Unión Europea incluyó a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales medida que fue rechazada por las autoridades panameñas.